Hola que tal amigos, bienvenidos a NinjaCodeTV El día de hoy les traigo 3 tips muy buenos que les pueden servir y que quizás algún día pues me los van a agradecer Así que, comencemos Número 3, Javascript ID3 Reader Si alguna vez te toca hacer un reproductor multimedia para música en MP3 Lo más seguro es que quieras mostrar la información de esta De la canción que se reproduce actualmente El nombre, el año, álbum, artista, portada, etc Obviamente si lo vas a hacer en web vas a usar Javascript Pero supongo que no lo quieres hacer desde cero Una buena librería es Javascript ID3 Reader Porque tiene bastantes características que te pueden ayudar Algunas de estas es que soporta Latin 1, UTF-8 y UTF-16 Lo que no debe ser problema Estar al pendiente de qué tipo de caracteres maneja Otra es que soporta la versión 1 y 2 del ID3 Lo que por obvias razones no te vas a preocupar de compatibilidades Entonces si quieres saber más de esta librería Que parece que está muy cool Yo la probé un poco y al menos hace lo que prometen Te dejo el link abajo en la descripción y pruebo Número 2 Can't beat you yes Ver GIF animados en la web es muy interesante Muy divertido y bastante útil Pero qué pasa cuando queremos representar un clip de video en GIF Hay varias cosas en juego Una es perder la calidad del video Prolongar muy poco el tiempo del video No lo podemos controlar O sea que no hay controles de play, pause, stop Y otra es que entre más tiempo sea para reproducir o animar Es más grande el archivo Y en este caso el GIF no perdona eso Hay que buscar alternativas Can't beat you yes Es una librería que propone una solución muy buena La idea es que transformes tu video en sprites Y que cada cuadro del sprite sea un frame del video Entonces lo que hace la librería es reproducir esos sprites en orden y en un elemento canvas Es muy muy cool Las características Bueno Una es que hay que sacrificar el audio Porque obviamente es imagen animada Ya saben la técnica La otra es que pues Tenemos más calidad de imagen Podemos prolongar un poco más el tiempo Obviamente el límite está en la capacidad de almacenar imágenes tan grandes Y el poder de procesamiento Para instalarlo Obviamente usa npm o clona el repositorio No hay más Si quieres saber mucho más de esta interesante librería Que yo supongo que te va a encantar Está abajo el link en la descripción Pruébala Y vamos con el siguiente video Número 1 Bitjr.js HTML es muy conocido Y casi cualquier programador Ha escrito al menos un poco de líneas de código en este lenguaje Pero quizás algunos ambiciosos O gente que ya está haciendo grandes proyectos Quiere más poder en este Para esos casos Se aplica a los preprocesadores Como Hamel por ejemplo Y aparte quieren Y aparte podemos aplicar otras alternativas En este caso Bitjr.js es una alternativa De preprocesador para HTML Que está escrito en JavaScript Y que ofrece Bueno Sus características Es que puedes escribir Tu documento HTML En JavaScript Por muy loco que parezca Pero pues Hay gente que quiere Ese lenguaje La otra es que también Lo puedes escribir en YAMEL Acepta procesarlo Y como plus Es que trae un Motor de templates Incluido Por lo que puedes hacer Parceo de variables Y mostrarlas a la hora De compilar Eso está bastante cool Para instalarlo Simplemente aplica NPM No hay más A menos que lo quieras descargar Pero ya es bastante anticuado Si quieres saber más De este preprocesador Te invito a que vayas A la descripción Ahí está el link Pruébalo Y dinos que te parece Y bueno amigos Eso fue todo por hoy Espero que les hayan gustado Que les sean de utilidad Recuerden que abajo En la caja de comentarios Pueden sugerirnos Ustedes también Algunos tips Ya sea de alternativas O que ustedes tengan Alguno nuevo Que nunca se ha Mencionado aquí También recuerden Que abajo Hay un botón De subscribe O denle click A este auditor Que está por ahí Para que se suscriban Pueden embeber el video No hay problema Simplemente digan Que es tan cool Y que lo recomiendan Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!